En la pista, lote número 113, son 5 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1260 kilos Peso promedio para cada una es de 252 kilos, procedentes de Puerto Boyacá A base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 48 de la mañana Lote número 113 Peso promedio para cada una es de 25 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 48 de la mañana